Bueno, aquí estamos con Jorge Buccelli, jugador de la Liga de Puerto Viejo. ¿Cuántos años jugaste en la Liga de Puerto Viejo? Bueno, solamente 12. En la época del 74 hasta el 86. ¿12 años? Solamente en Liga de Puerto Viejo. ¿Y en qué posición jugaba? Marcador derecho. Marcador derecho. ¿Cuántos goles hiciste? ¿En tu tiempo los marcadores no subían? En esa época solamente eran marcadores, netamente marcadores, pero sí tuve la oportunidad de hacer 3 goles. ¿En toda tu carrera? En toda mi carrera, sí. ¿Ahí no subían los marcadores? Ahí no. Ahí marcaban nomás. Solamente eran marcadores. ¿Y cómo? ¿Ah? Sí, después más o menos ya con el relevo que hacía el volante de mi lado, había la oportunidad de subir los marcadores. ¿Y ahí cómo te define como un marcador de punta? ¿Achero o técnico? Ah, bueno, en esa época era bastante fuerte. Era muy fuerte, sí. Bastante fuerte. ¿Y por qué solamente jugaste en la Liga de Puerto Viejo? Porque, bueno, en esa época la afición, el periodismo, prácticamente se hacían dueños del futbolista cuando se destacaban, ¿no? Había poca oportunidad de salir ahí. ¿Dos no tuviste nunca oportunidad? Sí, había, hubo, este, bueno, propuestas de Barcelona, Cuenca, Liguequito, pero ya les digo, este, uno no tenía la experiencia, no había los managers que hay ahorita. No, los que manejan a los jugadores. Manejan a los jugadores, solamente uno lo hacía y como uno estaba muy encariñado con esa visión, uno decidió siempre quedar sin él en Puerto Viejo. ¿Y ahora qué? ¿Vives aquí en Puerto Viejo? Este, no, yo soy de Junín. ¿Y allá no entrenas? No, 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 solamente yo me dediqué después al magisterio, ya en estos momentos estoy jubilado, este, bueno, sigo haciendo deporte hasta el momento. ¿Pero pongo en la escuela de fútbol, pues, ñaño? Todavía estoy haciendo deporte, hago fútbol, voy a manta, en mi categoría. Bueno, ¿cuánto? ¿De qué tú jugarías, sub-80? En esta época ya somos de 65, de 60 a 65 años. Ah, ¿y por qué no ponemos en la escuela de fútbol? ¿No te gusta enseñar? No, o sea, este, yo lo que quiero es mantenerme, o sea, no perdiste. ¿No quieres dar lo que tú aprendiste? No, no es que no lo quiero dar, sino que uno quiere también, este, participar activamente, activamente. ¿Y en tu tiempo, en tu compañero, cuáles fueron tus mejores compañeros en el tiempo? Bueno, compañeros hubieron muchos, nacionales y extranjeros. En esa época éramos, lo que conformábamos Liga de Porto Viejo, éramos manavistas la mayoría. Omeo Mendoza, Cocacho, Jove León, César Mendoza, Gutiérrez, Ramón Márquez, y tantos jugadores manavistas que en esa época conformábamos el equipo de la liga, éramos más del 70% manavistas. ¿Y qué te hace? ¿Cuántos años te retiraste? Yo me retiré en el año 86, o sea, son ya más de 30 años. ¿Te retiraste? Sí. ¿Y si no te han hecho un partido de despedida? Bueno, eso yo pienso que no lo necesito porque basta con la afición, el saludo que me hacen cada vez que llego a Porto Viejo, eso para mí es como un homenaje. Un saludo para la gente de Junín y para la gente de la liga de Porto Viejo. Bueno, a esa afición de la liga de Porto Viejo que siempre recuerda esa buena época, que los saluda Jorge Buccelli y que a esa liga de Porto Viejo la recuerdo mucho y que ojalá vuelvan esos tiempos. Ya no lo van a volver por lo mismo tiempo, tú ya estás viejo. Ya no lo van a volver pero la gente sigue pensando. El equipo puede subir a la... Así es, por eso yo digo que antes de la liga había buen equipo pero no había estadio. Ahora es al revés, hay estadio y no hay buen equipo. Muchas gracias Jorge Buccelli, que Dios te bendiga, chao.